y bueno amigos en esta en este vídeo bueno en esta broma lo que vamos a hacer es a mi hermano le vamos a unas galletas de éstas le vamos a unas galletas de éstas pero le vamos a echar así que por eso no tengo que hablar no habla fuerte porque mi hermano si me puede escuchar y puede salir una broma fe bueno amigos así que vamos a echarle la pasta la mitad de mitad le quitamos lo blanco le ponemos la pasta y la cerramos ya después se la doy descuidadamente nada así de que te doy está tomate la cena aunque silencio y despacio bueno vamos a preparar la galleta venga venga vengan sígame sígame amigos pero antes de eso dale like al vídeo si te gusta activa la campana suscríbete bueno amigos aquí están la galleta y la pasta vamos a echarle la galleta y le vamos a quitar la mitad así vamos a quitarle esto ahí está y para no tirar la oposa no comemos la pasta de dientes a ver si se ve si se ve así que igual que la de blanco que no se ve blanco es que yo conseguí esta pasta pero no se ve blanco la chica se ve este color así que no se ve blanco así que no se va a ver blanco tenemos que saber lo que vamos a hacer y si hacemos esto le abrimos vamos otra galleta le quitamos esto esto le ponemos este arriba así aquí 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 así y esto se la tapamos así que tal no mejor saben que mejor no le ponemos así saben que ya estoy despreciando mis galletas ya las estoy despreciando yo con las que voy a comer 2000 años más tarde bueno amigos yo pienso que si está bien así blanco sino que nomás le puse la pasta arriba ya vengan amigos acompáñenme a dársela silencio silencio un rato roberto 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No quiero galletas? Sí ¡Vamos! ... ... ... ... ... ... ¿Y eso está? Hola bro, mi hermano A ver, enséñala, enséñala ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? A pasta ¿A qué? A pasta No te llevasco La broma, la broma Hola, si estuvo muy buena esta broma La primera que le di No tenía pasta, sino que la segunda Si tenía pasta, por eso Para despistarla ¿Tienes una? ¿Tienes dos? ¿Qué sentiste, hermano? Dime Que nada, dice que nada Pero si le dio como asco Si funcionó la broma Nomás que Como que no hizo mucho Muchos gestos, ni nada de eso Así que, si funcionó Volta la cámara, hermano Ya vuelves a... Como así te le vas a los dientes Bueno, amigos La broma sí funcionó Ahora sí puedo hablar Recio Ahora sí que me escuche mi hermano Ya que estaba acá escondidillo Que no me viera Ahora sí ya me puede escuchar y todo Amigo, la verdad sí funcionó Bueno, para mí Pienso que sí funcionó Porque sí se la comió Pero lo malo es que Lo hubiera llenado toda Toda de pasta Sino que Yo pensé que Yo, yo En mi cabeza Tenía No, pues Ahí se voy a estar Y le voy a decir Ten Y se le iba a dar en la mano Así yo pensaba Pero no Se la di en la boca Imagínate si fuera lleno de pasta, no La verdad estuviera más chido Si estuviera más lleno de pasta, hermano Pero la verdad, amigos Sí funcionó Y Si te gustó la broma O quieres más bromas Al canal Solamente dale like Suscríbete Activa la campana No se te olvide de activar la campana No se te olvide de compartir el video Y comentarlo ahí ¿Qué te pareció? La verdad sí estuvo muy buena Me pasé esta broma Ni más Esta broma no iba a estar tan pesada Sino que nomás Así A ver cómo reacciona Reaccionó bien Nomás que sí le dio Como que un poquito asco Él no dice Pero sí Sí lo conozco Ya me están comenzando Pues amigos Nos vemos en el siguiente video Espero les guste Y hágansela Uno de sus amigos Hágansela Hágansela Y compartan este video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!